Autoridades de la Policía Nacional dieron a conocer la captura de 29 sujetos que cometían delitos de peligrosidad en los distintos departamentos del país. Entre los sujetos detenidos se encuentran cuatro autores de muerte o homicida. Iniciamos con un preso que fue capturado en Guigalpa, Chontales, por el delito de muerte o homicida en perjuicio de Álvaro Yosef Miranda Gómez, que en estado de ebriedad y motivado por rencías lo agredió con arma cortopunzante, con una navaja y le ocasionó la muerte. Este delito fue cometido el 11 de agosto del año 2024 en el barrio Santa Clara y este sujeto ya está a la orden de las autoridades competentes. Su nombre es Orlando José Hurtado Álvarez. Luego tenemos un preso autor de muerte o homicida en municipio del Castillo, Río San Juan, Pablo Javier Tellez Mendoza, que cometió la muerte o homicida en perjuicio de Norvig Antonio Pastrán Díaz, a quien agredió con un arma cortopunzante, también en este caso fue con un machete, en el Castillo, Río San Juan, el pasado 8 de agosto del año 2024 en la comarca Jerusalén. También fueron capturados seis sujetos de los distritos 5, 6 y 10 de Managua por ser abastecedores de droga. ¿Qué evidencia le ocuparon a estos abastecedores de droga? Un kilo con 129 gramos de cocaína, 20 libras con 8 onzas de marihuana, es decir, 20 libras y media, una camioneta, una motocicleta y dinero producto de la venta de la droga. Tenemos también en los departamentos tres presos por abastecedores de droga. En Chinandega, Edwin Roberto Lanza Velázquez, en Estelí, Jordan Jafet Ruiz Rautes y en Masaya, Carlos Francisco Mercado Gaitán. La evidencia que se le ocuparon a estos sujetos fueron 5 libras de marihuana, una motocicleta y dinero producto de la venta de la droga. Por cometer el delito de robo con intimidación, asalto, fueron capturados 12 sujetos del departamento de Managua. En los departamentos tenemos dos presos por robo con intimidación, ambos son del municipio de Santa María de Pantasma, en el departamento de Ginoteca, Oscar Abel Montepicado y Mauricio Antonio III, a quienes se les ocupó como evidencia dos armas de fuego, una escopeta y una pistola, una motocicleta y dinero en efectivo. También se capturó a los sujetos Edwin Castellano del municipio de Blufill y Fernando López del departamento de Chinandega. Las evidencias ocupadas fueron un revólver, seis pistolas, una escopeta y un armar de sanal, acta para el disparo. David Hernández, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.